Amado por unos y temido por otros, este ha sido un ingrediente esencial en la cocina de diversas culturas desde hace siglos. Hoy en día se sabe que fue utilizado por los indígenas para sus ritos, comida, medicina e incluso como método de tortura. Y es que a través de la historia ha dejado muchas pistas a los investigadores sobre su origen y usos. Justamente hace pocos días vio la luz de un libro que recoge algunos datos muy interesantes acerca del ají. La historia del mundo cambió en 1492. Colón llegó al nuevo continente buscando la pimienta negra y otras especias de origen asiático muy apreciadas y solicitadas en Europa. Además del choque cultural que implicó ese encuentro, el intercambio de alimentos cambió para siempre los sabores del planeta y uno en especial. El ají que usaban los indígenas en sus comidas, ritos y como medicina sorprendió a los recién llegados pues era lo más picante que habían probado. Por su lado los nativos lo usaban como arma de guerra encendiendo hogueras a las que les echaban ajíes que hacían llorar a los españoles. Hoy estamos acostumbrados a una cocina super hiper condimentada. Cuando nuestros ancestros precolombinos estaban cocinando, si tenían sal, tenían un derivado de la de la savia de los de los pencos, que es el mishki, que es el dulce, no había el comino y esas otras cosas son traídas luego con la conquista, pero este se transformó en un gran descubrimiento porque creaba un nuevo sabor, este sabor que puede ser definido el umami, este placer. Un sabor que no es del salado, no es del dulce, no es del amargo, no es del ácido, es este sabor caliente que transforma la sensación al inicio casi en el límite posiblemente de ardor, de quemazón, pero eventualmente de placer. En el libro Uchu, Historias del Ají, sus autores Esteban Tapia, Emilio Dalmao, Diego Cisneros, Omar Arregui y Johan Jadán Altamirano, hacen una investigación profunda y detallada de su historia, una descripción botánica de sus beneficios y recrean una gastronomía tradicional y contemporánea donde este alimento es el protagonista. Siempre hemos visto que en las mesas de nuestras casas, nuestras mamás, nuestras abuelas, siempre tenían como este ajicero que se ponía y que acompañaba y que aderezaba y también que sazonaba y aportaba muchas cosas en nuestra cocina, no es solo nutrición, también es transmisión de cultura, de diversidad y de muchas otras cosas más. Claro, vas por el país y encuentras que en la sierra está el ají de carne, esa sopita deliciosa que es como una base de locro, que además se cortan los ajíes criollos en unas laminitas pequeñas en su superficie para que entre en la cocción del guiso y aporte sabores. Y ni en la Amazonía ni hablar. O sea, ahí en la Amazonía vas a encontrar un montón de usos del ají dentro de la comida, porque históricamente en la Amazonía era como muy difícil encontrar sal, entonces la gente condimentaba con ajíes. El neapía, por ejemplo, que se utiliza para saborizar las sopas, para darles más gusto, más profundidad, sabores umamis, ahumados. Entonces dices, wow, este es un universo grande que necesita ser protegido y que necesita ser difundido. El ají es una planta bien interesante. Primero es un fruto, de hecho, de cinco diferentes especies. El género es Capsicum y existen Chinense, Anum, Bacatum, Frutesens y Pubesens. Estas especies pertenecen a una familia que es súper interesante, una familia botánica, donde hay otras también muy conocidas. Son parientes de la papa, del tomate de árbol, del tomate riñón, de la berenjena y de una serie de plantas que pertenecen a una familia que los botánicos, los biólogos que trabajan en plantas, le conocen como solanáceas. Pero todas ellas tienen algún tipo de captación de químicos. Esta captación de químicos hace que muchas de estas especies tengan sabores particulares. Y en particular, el grupo de los ajíes tienen una sustancia que seguramente hablaremos más tarde, que es la capsaicina, que es la que le da este sabor súper pungente. Los ajíes, donde se domesticaron, y aquí vemos varios tipos diferentes de ajíes, son nativos de América. Más allá de una salsa que acompaña las recetas ecuatorianas, este picante es ingrediente principal de varias recetas. El chef Esteban Tapia recreó algunas recetas. Ok, vamos a hacer unas tortillas de verde y maní rellenas de pescado. Y entonces ahí es donde entra esta magia del ají, que no solamente es una salsa que va a acompañar, como generalmente la tenemos, sino que es parte fundamental de los ingredientes. Entonces lo que yo estoy haciendo es cortar solamente la pulpa del ají, y lo que voy a hacer es ponerles a blanquear, les voy a dar un buen hervor para disminuir el picante. Ya cuando tengo blanqueado el ají, lo que hago es poner un poquito de aceite. Dejamos que el aceite esté caliente y ahí vamos a poner los ajíes que ya están blanqueados. Entonces aquí tenemos algunas variedades de pimientos, verdes y rojos, tenemos unas cebollitas perlas y tengo también unos dientes de ajo. La idea es hacerlos dorar, casi casi quemar. Entonces eso va a resaltar un poco los sabores y también nos va a dar una textura ahumada. Y los vamos a llevar a una licuadora. Listo, entonces ponemos sal y entonces ponemos un poquito de aceite. Aquí tenemos unos verdes que están cocidos y con ayuda de una piedra les vamos a hacer este verde majadito. Lo que vamos a hacer es tomar un poco del verde rallado, vamos a poner una cucharada de la pasta de los ajíes que ya licuamos, y vamos a coger también una cucharada de pasta de maní. Vamos a poner un poco más de sal y ya tenemos la masa lista. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger unas gotitas de jugo de limón para poner en el pescado. Este es un dorado. Le vamos a agregar también un poco de la pasta que tenemos de los ajíes. Les mezclo. Lo que vamos a hacer es coger un poco de la masa, mejor si lo hacen con sus manos mojadas. Ponemos el pescado en el centro y cerramos nuestras tortillas. Entonces, lo que vamos a hacer es coger los pastelitos y ponerlos en el aceite. No podemos hacerlo en aceite muy caliente porque como hay verde crudo, necesitamos que se cocine. Y les vamos a dejar que se doren de los dos lados. Les damos la vuelta y les dejamos dorarse del otro. Entonces, vamos a montar el plato. Prefiero que se vean un poquito las tortillas abiertas. Vamos a utilizar la salsa de los ajíes quemados. Voy a agregar unos ajíes que son estos que le llaman uña de pava y cola de ratón. Voy a poner un poco de culantro picado. Y a la final, unas laminitas de sal. Recuerden que para bajar el picor, la sal es buena. Los lácteos son mucho mejores. Y así pasa rápido el picante. No dulces y no líquidos fríos. Las diversas especies de capsicum, o más comúnmente conocido como ají, tienen diferentes tamaños, formas, colores y sabores, encontrando en el mundo desde frutos diminutos hasta alargados y delgados. Una característica esencial es la variedad en su picor. Las hay más dulces y suaves hasta picantes y calientes. Esto es el resultado de su domesticación, cuyo origen se cree está en los Andes orientales y en la Amazonía. El ají cuenta una historia bien interesante. Primero de puntos de domesticación de ancestros precolombinos que ya conocían muchísimo de cómo seleccionar y cómo domesticar plantas desde México hasta los Andes, la Amazonía hasta Bolivia. Y luego de que hay la conquista española, el ají pasa a otros lados del planeta. Primero se manda a Europa, luego por el tráfico y la migración forzada de personas esclavizadas se va al África, por tráficos oceánicos se va al Asia. Y hoy en día podemos encontrar a la misma planta que se originó en América, pero con sus propios usos y básicamente parte de la comida tradicional de la India, o de la China, o de muchos puntos de diferentes países en África. Investigaciones de las universidades de Calgary en Canadá y Missouri en Estados Unidos determinaron que el ají ya estuvo presente en la dieta de las culturas precolombinas en Ecuador hace más de 8.000 años, gracias a los análisis hechos en piedras de moler donde se encontró restos de este fruto. La publicación hecha en la revista Science revela que los rastros más antiguos de ají en el continente fueron hallados en el cantón Oña en Loja y en Loma Alta en la península de Santa Elena. El registro más antiguo que tenemos, calculemos más o menos desde hace unos 8.000 o 9.000 años, que ya sabemos que nuestros ancestros prehispánicos habían domesticado y ya utilizaban el ají, y no solamente en preparaciones culinarias, sino también para otros temas tanto medicinales como rituales. El ají ha sido estudiado por personas que estudian antropología, arqueología, desde hace muchísimos años aquí en el Ecuador. Existen varios museos ecuatorianos que preservan ya muestras de que el ají era parte de las prácticas culinarias, culturales, rituales y medicinales de una serie de pueblos precolombinos ecuatorianos. Y parte de lo que estamos mostrando en este libro es justamente esa realidad que muchas personas no saben. Por ejemplo, el nombre ají de dónde viene, de la palabra taíno, que es un lenguaje precolombino caribeño, que de ahí proviene eso. Pero por ejemplo, si es que uno ha oído el chile, eso en cambio deriva de la palabra en nahuatl, que era el idioma mexica, un idioma precolombino que se hablaba en México. Y está el uchu, que es el nombre en quichua, del ají. Y si es que uno se va, por ejemplo, donde los Ciecopay, donde los diferentes pueblos americanos, nativos americanos, va a encontrar diferentes denominaciones incluso para cada una de las variedades. En un siguiente reportaje, los nombres más curiosos con los que se conoce al ají en nuestro país.